qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a hablar del google home mini este discreto pero potente asistente virtual de la marca google hay muchas utilidades que le puedes dar a este asistente virtual incluso puedes controlar sistemas inteligentes externos por ejemplo yo utilizo y controlo el chromecast de google y controlo también algunos focos de la marca esteves pero en este vídeo te voy a mostrar qué es lo que puedes hacer con el google home mini sin tener que comprarte sistemas externos inteligentes el asistente te va a estar escuchando todo el tiempo siempre y cuando esté activado su micrófono y antes de darle cualquier orden debes de decir ese sonido que acaban de escuchar lo agregué intencionalmente ya que si ustedes cuentan con un dispositivo android cada vez que yo diga esto o esto puede que le salte el asistente virtual que tiene su teléfono lo que te voy a mostrar es para que lo utilizo yo con el día a día y vamos a empezar desde lo más básico por ejemplo si estás en cualquier lugar de tu casa y quieres saber la hora solo dices qué hora es la hora es 7 18 de la noche si quieres saber qué día es qué día es hoy es domingo 24 de noviembre de 2019 nos puede ayudar a organizarnos rápidamente por ejemplo pon una alarma para mañana de acuerdo a qué hora a las 6 de la mañana muy bien tu alarma está configurada para activarse mañana a las 6 de la mañana si hay algo que quieres recordar únicamente tienes que poner un recordatorio con un recordatorio para el día de mañana perfecto a qué hora a las 9 de la mañana ok mañana a las 9 de la mañana cuál es el recordatorio enviar documentos para firma de contrato de acuerdo te lo enviaré mañana a las 9 de la mañana si estás cocinando y necesitas poner un temporizador porque pusiste arroz porque vas a hacer sopa por lo que sea que vayas a cocinar puedes poner temporizador para que suene una alarma en el momento en que tú lo necesites con un temporizador de 30 segundos perfecto 30 segundos comienza ahora y esa es la alarma del temporizador detener la alarma dentro de la aplicación hay muchos servicios que puedes enlazar por ejemplo yo tengo enlazado el servicio de las noticias está un poco limitado puedes elegir entre ciertos canales de noticias que están enlazados o que se pueden enlazar a google por ejemplo yo tengo enlazado el cnn en español así que si quiero saber de las noticias dame las noticias aquí están las últimas noticias de últimas noticias de cnn en español hoy a las 5 56 de la tarde con las noticias más destacadas ahora en cnn soy rafael romo en atlanta por primera vez detener las noticias si tienes una reunión en tu casa les da hambre quieren pedir una pizza pero no sabes el número de la pizzería solo tienes que preguntárselo a tu asistente dame el número de la fábula pizza el número de teléfono de la fábula es el 667 710 4410 si no sabes si está abierto o no un negocio o quieres saber a qué hora cierran igual solo tienes que preguntarlo a qué hora cierra el que sabroso el que sabroso barrancos cevichería express está cerrado por el momento pero abrirá mañana desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde obviamente todos esos negocios tienen que estar registrados en google maps y de esa manera pues enlaza fácilmente con el asistente de google y te da toda la información ubicación teléfonos horarios obviamente la información también tiene que ser correcta con la que se dio de alta en google maps qué distancia hay a forum 9.6 kilómetros manejando también puedes preguntarle por lugares y puede ser hasta más específico qué distancia hay desde medellín hasta cartagena si viajas en manejando cartagena queda a 642 kilómetros de medellín cuánto tiempo se hace hasta guadalajara con tráfico ligero llegarás en 8 horas y 23 minutos manejando a guadalajara supongamos que te vas a ir a trabajar pero resulta que tu coche tiene una avería así que le puedes preguntar dónde está el taller más cercano aquí tienes talleres cerca el primero son multi servicios j o bm o s a de cv en hernando villafañe san rafael culiacán rosales puedes hacerle preguntas generales o específicas por ejemplo cuando yo estoy leyendo o cuando estoy viendo una serie o alguna película en netflix que se habla acerca de algún tema o se dice alguna palabra que no conozco muy rápido a buscarlo en el google en mi celular pero con este asistente se me ha facilitado enormemente cuando va a pasar el cometa halley el cometa halley aparecerá próximamente en el cielo nocturno en el año 2062 quién es el protagonista del club de la pelea los dos primeros resultados son brad pitt y edward norton también me gusta saber qué es lo que me receta el doctor cuando voy a consulta qué es el ibuprofeno según wikipedia el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo utilizado frecuentemente como antipirético analgésico y antiinflamatorio o simplemente un dato que quieras conocer o que tengas curiosidad de saber cuántos años tiene Shakira tiene 42 años 32 años la creería más joven el clima puedes saber cómo va a estar el clima e incluso puedes hacer preguntas muy específicas cuando va a llover va a llover de forma intermitente en culiacán el martes durante todo el día esto te sirve para saber si te vas a ir preparado con un paraguas y para saber que no debes de dejar la ropa tendida si vas a viajar y no sabes cómo está el clima en tu lugar de destino puedes preguntárselo a tu asistente dime cómo está el clima en varadero cuba en este momento en varadero hay una temperatura de 21 grados con cielo despejado cuando va a llover en san josé costa rica hay alta probabilidad de lluvia en san josé hoy a las 9 de la noche me hubiera encantado tener uno de estos cuando estaba en la escuela cuál es la fórmula química del alcohol c2h5h rutinas desde la aplicación de google home mediante las rutinas puedes configurar tu asistente para que haga varias tareas con sólo darle una orden por ejemplo cuando le digo que me voy a dormir apaga todas las luces apaga la música y me pregunta por la alarma me voy a dormir no hay ningún evento para mañana en tu calendario a qué hora quieres que establezca la alarma a las 6 de la mañana tienes un recordatorio enviar documentos para firma de contrato mañana a las 9 de la mañana buenas noches a calo y así como esto tú puedes programar muchas rutinas esto ya depende de tu creatividad la música la música es un tema muy amplio y muy importante en mi caso tu asistente se puede enlazar algún servicio de música que tú tengas por ejemplo yo lo tengo enlazado al spotify para hacerlo obviamente debes de tener una cuenta premium enlazarlo es algo muy muy fácil y algo muy rápido te va a quitar 30 segundos y una vez que quede enlazado simplemente hay que pedirle la música que quieres escuchar le puedes pedir que te reproduzca una canción en específico que te reproduzca una playlist en específico que te reproduzca un género en específico algún artista en específico las posibilidades son bastante amplias pero ojo por ejemplo en el tema de spotify tienes que ser específico si quieres escuchar una canción puede que en spotify esté un título con varios artistas o en varias versiones reproducir prófugos de soda estéreo prófugos de soda estéreo de acuerdo reproduciendo en spotify puedes pedirle que te reproduzca una playlist reproducir playlist de bossa nova ok reproduciendo la playlist bossa nova de spotify esto de la música es una de las opciones que más utilizo en todo momento casi todo el día cuando estoy en mi casa y sobre todo música para mi hija ya que ella escucha todas las canciones infantiles que se pueden imaginar todas las que están de moda y si están en spotify las escuchamos en el google home mini todo el día y bien además de esto puedes hacerle muchas preguntas al asistente muchas preguntas que ya trae recargadas incluso trae algunos juegos que puedes solicitarle quiero jugar el juego de preguntas y respuestas ok aquí tienes preguntas y respuestas la verdad que el google home mini es un asistente muy bueno comparado con su calidad y con su precio y la verdad aunque no lo utilizará yo con los elementos externos aún así estuviera satisfecho con lo que pagué por él por los beneficios que tengo y lo que les he mostrado en este vídeo es solamente una pequeña parte de todo lo que puede hacer este dispositivo así que te lo recomiendo este lo compré hace ya algunos meses este que están viendo en el vídeo me costó 800 pesos mexicanos y acabo de comprar este está totalmente nuevo este me costó 500 pesos pero fue por el buen fin no sé si se haya mantenido el mismo precio pero la verdad es un precio muy accesible hasta aquí este vídeo amigos recuerden ser felices yo me despido y choli y